Jesús en la adolescencia. Esa es una de esas buenas preguntas que nosotros, quizás como papás, especialmente ustedes que me escuchan, podemos hacernos. ¿Cuál fue la actitud de él? Los papás, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué sucede en esta época tan difícil del ser humano? Quédense con nosotros en esto que llamamos la palabra. Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La palabra. Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Entonces vamos a iniciar como lo hacemos habitualmente con la respuesta corta. Tenemos un texto del Evangelio de Lucas, que es el único en todo el texto de la Biblia, que nos habla sobre esta adolescencia de Jesús. Y realmente es muy parecida a la nuestra. Realmente es algo que puede hasta sorprendernos. Un Jesús que empieza a encargarse de las cosas del Padre. Interesado entonces en las cosas del templo, en preguntar, en resolver cosas, hace que él se quede después de una visita a Jerusalén y haga preocupar a los papás. Y entonces se genera toda una situación que lleva a una posible final aparente discusión. Pero realmente no. Es un Jesús muy maduro y es una María y un José, que aunque no comprenden, se abren a toda una nueva experiencia de la mano de un hijo, que con el paso del tiempo les hará comprender todo. Esa es entonces la respuesta corta. Vamos a introducirnos en la respuesta larga, no sin antes realizar, realizar, como lo estamos haciendo en este tiempo de gracia, dedicado a San José, la oración que habitualmente hacemos. Por eso yo los invito, para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reciémosla juntos. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Bueno, muy bien, aquí tenemos entonces esta hermosa oración creada por el corazón amante del Papa a San José. Vamos entonces a introducirnos en la respuesta larga, pero para ello pues vamos a leer el texto que nos concierne. Un texto de por sí importante, porque únicamente aparece en el Evangelio de Lucas. Entonces yo les invito para que busquen en el Evangelio de Lucas el capítulo segundo, capítulo dos. Los versículos cuarenta y uno al cincuenta y dos. Sus padres iban cada año a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Terminada la fiesta, regresaron y el niño se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Estos creían que iba en la caravana y al terminar la primera jornada, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban sorprendidos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron asombrados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió, obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos sus recuerdos en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Ahí tenemos entonces ese texto que es único y que nos relata la adolescencia, un poco, la adolescencia de Jesús. Por cierto, estando ya prácticamente al inicio, estas son las primeras palabras que Jesús dice. Y esas primeras palabras son sorprendentes porque miren lo que acabo de escuchar. Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Es unas primeras palabras muy particulares. Dentro del estudio de la Biblia, cuando uno lo realiza, en unos grados superiores, y uno se mete como a tratar de escudriñar, de conocer, y se encuentra uno con que esas primeras palabras son una pregunta y tienen como ciertamente un carácter de reproche, deja mucho que pensar. Quizás lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que es un Jesús aparentemente rebelde o difícil, o que quiere quizás ya de pronto desde su misma adolescencia imponer su voluntad. Bueno, eso lo vamos a ir resolviendo en el curso del acercamiento. En todo caso, para poder entender mejor el texto, tenemos que hacernos unas preguntas. Preguntas obvias que seguramente ustedes ya se han realizado y que en algún otro momento o que ahora, y que quizás pueden ayudar a comprender mucho mejor qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque entre las incógnitas o los interrogantes que van surgiendo pueden ser los siguientes, o podemos encontrar a los siguientes. ¿Por qué Jesús decide quedarse y no regresarse con los papás? Eso sería pues como la primera no. ¿O por qué razón los papás deciden marcharse y no se percatan que su hijo está o no? Pues lo más lógico sería que unos papás responsables primero piensan en el hijo antes de iniciar el camino. Esas son preguntas pues que nos estamos haciendo. O más aún, que los papás caminen todo un día, un día de, digamos, de peregrinación, cerca de 30 kilómetros, y no tengan ningún contacto visual ni tampoco un diálogo con su hijo durante todo ese tiempo. Ahora, ¿por qué se demoran tanto tiempo para encontrar a Jesús? Dice el texto que al tercer día lo encontraron. Venga, pero es raro, porque es que si fueron al templo, pues el primer lugar para buscar a Jesús sería el templo si se perdió. Esa es nuestra lógica humana, ¿cierto? Entonces son cosas que van surgiendo en el texto que nos hacen pensar un poco más allá de la letra. Más aún también, ¿por qué el reproche de María? Normalmente las demás, antes de generar de pronto alguna causa como de conflicto, siempre abrazan, quieren, y expresan pues como los sentimientos, etc. O la incomprensión del mismo Jesús, esa respuesta es que yo debo estar, es necesario que me ocupe de las cosas de mi padre. Ahora, si es tan valiente, y si es tan decidido, ¿por qué razón entonces no se queda en Jerusalén, y más bien se regresa con los papás como lo hizo? Entonces dice el texto que regresó a Nazaret, ya sometido a ellos. Entonces, para poder comprender todo esto, y por qué quizás ese llamado rebeldía, y por qué quizás de pronto la actitud de los padres, tenemos que conocer un poco mejor el contexto en el cual surge toda esta escena. Habitualmente, cuando se habla de la persona de Cristo Jesús en el tiempo apostólico, se hacía siempre como un relato muy querigmático. El relato querigmático se basaba prácticamente en lo que era la pasión y resurrección del Señor y cómo nos ha salvado, cómo es el Mesías esperado. Ya un poco más allá de esa perspectiva, siempre se exigía aquello que está precisamente consignado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, versículos 21 y 22, dice así, es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron durante todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros, están hablando pues del reemplazo para Judas Iscariote, haya tenido entonces que estar o haya tenido que vivir o experimentar la vida de Jesús o la compañía nuestra desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado a los cielos. Así de esta forma podría ser parte de nuestro grupo. Entonces, normalmente, normalmente, el contenido de los textos evangélicos comienzan y precisamente el Evangelio de Marcos, que es uno de los primeros escritos, el Evangelio de Marcos, tiene como comienzo precisamente la persona de Juan el Bautista toda esta realidad del bautismo hasta el momento de la pasión y resurrección. Entonces, no se preocupaba mucho como por la época de la adolescencia o de la infancia. Así empezó a generarse con el paso del tiempo, quizás debido precisamente a esta concepción, una herejía. Una herejía que se llama el adopcionismo. Como quien dice que Jesús es adoptado por Dios en un determinado momento de su ministerio, de su vida, y entonces, a partir de ahí, empieza a ser hijo de Dios. Pero antes no lo era. Eso es entonces el adopcionismo. Quizás de pronto basados en estos relatos que ya conocemos. Miremos también el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 22. Allí vemos que quizás ahí es donde nace ese pensar, esa interpretación. Dice, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma y se oyó una voz que venía del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complasco. En el momento entonces del bautismo. Entonces, algunos, dentro de sus interpretaciones, decían, entonces, ahí fue en el momento en el cual Dios Padre reconoce a Jesús como su Hijo y lo adopta como Hijo de Dios. Pero entonces, eso lleva a pensar que antes no tenía ninguna relación divina. Nosotros, pues ya, por diferentes textos que también podemos encontrar en el mismo Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 1, por ejemplo, versículo 32, miren lo que dice en el contexto del nacimiento de Jesús, concebirás y darás un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará al trono de David su padre, reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Y así también en Mateo y en los otros Evangelios, especialmente, pues, Mateo y Lucas, que encontramos que hay argumentos para pensar que este adopcionismo no es, porque ya desde el nacimiento. Entonces, para luchar contra esa tendencia presentada precisamente en el bautismo de Jesús, Lucas hace un esfuerzo para introducir como aquellos pasajes que quizás de pronto, como dicen algunos de los especialistas, entrevistando a la misma Virgen María, o quizás de pronto utilizando otras fuentes, encontró estos relatos y los introdujo en el texto que estaba realizando para poder tener como una introducción necesaria para hablar sobre la divinidad de Jesucristo desde su concepción como voluntad del Padre y luchar contra estas herejías que iban surgiendo. Pero aquí hay algo más en lo cual también tenemos que detenernos y que concierne directamente al texto que estamos hablando. Dice el texto al final, si ustedes buscan en sus Biblias en el capítulo 2, versículo 40, dice el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y contaba con la gracia de Dios. Y después vuelve y dice en el versículo 52 y Jesús iba creciendo en sabiduría en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Muy similar esos dos versículos. Eso los hace entender a nosotros ya dentro de los estudios superiores que quizás el texto que estamos leyendo es un texto que cuando ya el evangelista Lucas ya tenía como organizado su texto inspirado llegó a sus manos este relato de la aparente desobediencia de Jesús y le pareció tan enriquecedor que lo introdujo pero entonces ya había escrito algo y volvió pues como a finalizar con la misma idea de que Jesús crece en sabiduría en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Eso para decir entonces que había como un gran esfuerzo por una preocupación de luchar contra esas ideas que se iban sirviendo sobre los corazones de las personas y que los iban alejando un poco de la verdadera identidad del Señor. Por eso entonces ya en este ambiente podemos comprender mejor podemos comprender mejor el texto hasta poder llegar a comprender por qué razón se queda en el templo se queda en una ciudad extraña Jesús por qué razón entonces lo encuentran al tercer día la respuesta que podríamos dar directa es que el texto además de presentar a un Jesús en la adolescencia se presenta también un anticipo de lo que es la pasión y la resurrección es estar tres días como tres días antes antes de la resurrección entre la pasión y la resurrección es estar ocupándose en las cosas del Padre es estar en la resurrección en ese momento cumpliendo con la voluntad del Padre nos hace pensar entonces que que hay toda una toda una un contenido pascual todo un contenido de resurrección algunos autores hacen gala de sus estudios y hablan de esta pérdida de Jesús como nosotros realmente normalmente lo conocemos la pérdida de Jesús en el templo hablan de esta como esta doble característica de la adolescencia con la con la madurez entonces Jesús que muere en Jerusalén y Jesús que se pierde en Jerusalén esa es pues como la el contenido especialmente de este sacerdote argentino que es el que ha realizado el contenido de cada uno de estos textos que ustedes tienen en PDF igualmente él habla que muere y se pierde en la fiesta de la Pascua porque ellos suben a la Pascua y Jesús cuando quiere entregar su vida la entregan el tiempo de Pascua tres días que está perdido tres días muerto que sube de Galilea a perderse en Jerusalén y que y que sube de Galilea a morir en Jerusalén y que tiene que estar encargándose de las cosas del Padre es decir cumplir la voluntad del Padre así vemos entonces que realmente en el fondo lo que se presenta en el texto como tal de la pérdida de Jesús en el templo es un Jesús muy obediente y consecuente con las cosas de su Padre un Jesús que realmente es sumiso porque obedece al Padre del Cielo pero permanece sometido a los Padres en la Tierra eso nos permite nosotros entender esa actitud silenciosa y paternal de José esa actitud de un hombre que quizás de pronto va comprendiendo paulatinamente cuál es su papel quizás de pronto como cualquier papá pues se preocupó realmente el papel de José como de los padres o los papás de todo el mundo es precisamente una adopción ellos han participado pero el lazo más fuerte y significativo lo tienen son las mamás con los hijos por algo que la ley pues protege precisamente a las mamás en este aspecto entendemos entonces a un José silencioso un José que que aprende un José que entiende un José que apoya a la Virgen un José que que está allí como para generar esa esa solidez recordemos que una mujer con un hijo una mujer y un hijo solos en el ambiente judío era impensable era impensable entonces cuando Jesús cuando el padre del cielo piensa en Jesús y piensa en la encarnación quiere darle la constitución de una familia porque una mujer pues como necesita una persona una figura masculina que lo pueda que la pueda ayudar a ella y que lo pueda y que pueda ayudar al hijo entonces José está en ese aspecto allí silencioso es lo que nos muestra el texto para decirnos entonces que tanto los papás como los hijos en este caso Cristo Jesús tienen que ocuparse de las cosas de Dios una para finalizar seguramente lo que hizo José y lo que hizo la Virgen María pero especialmente pues en este tiempo de gracia de San José es que nosotros como papás ustedes que son los papás o las mamás tienen que confiar en lo que hicieron con sus hijos hasta antes de los 12 años que es el tiempo en el cual inicia la adolescencia tiene que confiar en toda esa instrucción en todo ese amor en toda esa enseñanza en toda esa gracia que generaron en sus hijos porque ciertamente a la edad de los 12 años empiezan ya a tomar sus decisiones como lo hizo el mismo Cristo Jesús empiezan quizás de pronto aparentemente a ir en contra de la voluntad de ustedes y se empieza a generar un conflicto hasta tal punto que ya dejan de ser aquellos ustedes papás José María dejan de ser aquellas personas en los cuales era como la periferia del mundo del niño o del hijo de Jesús para entonces encontrarse con un mundo diferente con un mundo más grande que son los amigos o las cosas que le interesan en este caso Jesús que está interesado en quedarse en el templo conocer un poco más y crecer en ese conocimiento de Dios por eso papás mamás como José y como la Virgen confíen en todo lo bueno que hicieron con sus hijos durante 12 años que del resto en adelante se encargará Dios con la ayuda de ustedes dichosos felices bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la práctica hasta un próximo encuentro de Dios de Dios y la práctica de Dios de Dios Gracias por ver el video.